¿Alejandro Balgorria, Zahid y Hugo García fueron retirados de Esto es Guerra? Giovanna Zamiguel preguntó al tribunal de EEG sobre la ausencia de Hugo García y otros competidores. La ausencia de Alejandro Balgorria, Zahid Palau y Patricio Parodi en el último programa de Esto es Guerra provocó que Giovanna Zamiguel pida una explicación al tribunal de EEG sobre la ausencia de los chicos realities y los otros competidores. ¿Pero qué sucedió? ¿Dónde está Alejandro y Patricio? ¿Dónde está Hugo que se supone que ya tenía que venir? ¿Dónde está Zahid? Me parece que sí me debieron de llamar y avisar por qué venía así y que te agarren de sorpresa de esta manera. No tengo la menor idea de lo que está sucediendo, señaló la mamá Leona. Sin embargo, el tribunal no dio detalles y solo atinó a decir que se presentará una nueva dupla. Esto daría a entender que los competidores están retirados por un tiempo de Esto es Guerra tras su viaje a los Estados Unidos. Por otro lado, el sensual baile de Flavia Laos y Alejandra Balgorria en plena nieve. Las influencers Alejandra Balgorria y Flavia Laos compartieron un video super candente en su cuenta personal de Instagram donde ambas empresarias están bailando al ritmo de Pongle, canción que se ha hecho viral en TikTok e Instagram. Flavia Laos y Alejandra Balgorria salen mostrando sus mejores pasos de esta coreografía. Asimismo, ambas chicas están con tops a pesar que están en pleno nevado. Por otro lado, Alejandra Balgorria y Flavia Laos se quitan toda la ropa en plena nieve. Las guapas Alejandra Balgorria y Flavia Laos se encuentran en Utah juntos a sus enamorados y Huitor García. El grupo de guerreros se habrían ido a esta localidad para celebrar el cumpleaños de Zahid Palau y Hugo García, así como también para practicar esquí. Sin embargo, Alejandra Balgorria y Flavia Laos decidieron sacarse todo y quedarse en ropa de daño para tomarse algunas instantáneas. Realmente a estas chicas no les da miedo nada ni morir congeladas. Por otro lado, el regalo le hizo Patricio Parodi a Flavia Laos. El amor, el amor. A fines del 2020, Patricio Parodi y Flavia Laos alertaron a sus seguidores por una crisis en su relación. En ese tiempo, Láctez viajó a Miami y contó que existía un distanciamiento con el guerrero, pero tenían muchos temas que resolver y así fue. Hoy en día, Patricio y Flavia están en el mejor momento de su relación. A través de las redes sociales, la pareja se muestra muy unida y dispuesta a seguir su romance a plenitud. Este martes, Patricio Parodi mostró su lado más romántico y sorprendió a Flavia Laos con un adorable regalo. Una cadenita. De la nada me sorprende con este regalito, mi gordo, escribió la actriz en sus historias de Instagram junto a unos videos en la casa de Parodi. Recientemente, Patricio Parodi y Flavia Laos cumplieron un mes más de relación. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.